De conformidad con lo establecido en los artículos 77, numeral 9, 268, 270 y 271, párrafo segundo de la Constitución de la República y reglamentación transmitida por circulares 10.856 y 10.857 de fecha 22 de abril de 2020 de la Corte Electoral y de la Ley de Elecciones, número 78.12, y en atención a que los votos válidos para este cargo ascienden a la cantidad de 69.909, corresponde adjudicar el cargo al Partido Colorado, quien obtuvo la mayoría simple con 42.085 votos. En consecuencia, proclámase como Intendente Departamental por el periodo 2020-2025 al candidato por las hojas de votación, número 14, 25, 35, 38, 42, 55, 100, 147, 933, 2000, 2011, 2020, 2022, 2071, 22.103, 321, 152, 220, 20 y 220, 230, perdón. Al contador Richard Saul Sander Darín, credencial cívica H.A.B., 39.276, y a sus respectivos suplentes. Primero, José María Mazzoni, segundo, Neide Esteves, tercero, Alejandro Bertón, cuarto, Jorge Romero, al haber obtenido 30.375 votos dentro del lema ganador.